Soñamos ver a nuestra Cuba libre y ver a nuestra gente libre. No dejes de escuchar la nueva canción de Yotuel y Gen Carlos Canela. A través del tema musical Sueño, Gen Carlos Canela y Yotuel buscan empoderar a los soñadores del mundo. La canción nació de ese sueño de ver a nuestra Cuba libre y ver a nuestra gente libre, dijo el cantante y actor en entrevista con People Beep. A verlos en una democracia, en un sistema que puedan decidir por ellos mismos cuál va a ser su futuro. Producida por Mafio y con la participación del trompetista Arturo Sandoval, Sueño es una canción que tiene como objetivo empoderar e inspirar a personas de todos los ámbitos de la vida, para aferrarse a sus sueños y nunca dejar de luchar por un mejor futuro. Tenemos que ser primeramente agradecidos a Estados Unidos, que nos ha abierto sus puertas. Uno viene acá con ganas de luchar, intentando triunfar en un país que no es tuyo. Eso es importante, agradecer las oportunidades que da este país, soñar a lo grande, expresó Yotuel. Ese mismo sueño es el que queremos transmitir a Cuba, por eso, creamos esta canción. Siento que el día que tengamos libertad, venir a soñar a América es una opción. Si estamos luchando por Cuba, estamos luchando porque queremos que uno pueda soñar desde Cuba, añadió. Dirigido por Angelo Troya, el video capta la esencia de la canción y toma a los espectadores en un viaje de esperanza, resiliencia y el poder de los sueños. La obra de arte del sencillo presenta una flor de loto, que ilustra la superación de la adversidad y el renacimiento, representando la esperanza para muchos cubanos en el clima actual. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook. ¡Gracias!